Querido Padre Gabriel, la comunidad de Nuestra Señora de la Merced quiere hacerte llegar unos saludos de pronta recuperación. Padre Gabriel, sos tan activo, tan creativo y tan presente en la comunidad que era esperable que esto iba a ocurrir. Así que bueno, la verdad es que te acompañamos desde acá de Quequén, te acompañamos desde el corazón y con nuestra oración. Un abrazo fuerte, vas a estar bien. Buen día Padre Gabriel, bueno acá estamos desde la comunidad de Luján, de Quequén, para desearte todo lo mejor en esto que está pasando. Estamos seguros de que vas a salir adelante y que todo va a pasar y bueno, rezamos por vos, acá estamos con Esperancita y estamos orando por ti. Bueno, besitos y que bueno, esto va a pasar pronto, cuídate y bueno, lo mejor para vos. Hola Padre Gabriel, acá estamos, yo estoy esperando la hora de la misa, acostumbrada a verla por televisión con vos, pero ahora no se puede. Pero pronto vas a andar bien y te voy a poder ver otra vez por televisión. Un beso, cuídate mucho. Chao, besitos. Buenos días Padre Gabriel, nos hemos enterado del problemita del coronavirus, te deseamos que el Señor te acompañe en nuestro tratamiento, que te proteja mucho y que muy prontito estés entre nosotros nuevamente porque eso es lo que te mereces. Que Dios te bendiga mucho, un saludo muy grande de Quequén, soy de la comunidad de Itatí, Parroquia de la Merced. Que tengas un buen día y que nosotros te vamos a acompañar mucho con la oración. Le mandamos un fuerte abrazo desde la comunidad de Quequén, esperamos que pronto se recupere y bueno, hay mucha gente que lo está acompañando a través de la oración. Un fuerte abrazo. Hola Padre, te mandamos un fuerte abrazo, que te mejores prontito, que pronto estemos, que te veamos siempre activo como siempre. Esta comunidad de Quequén que te quiere mucho, que te mejores, que la Virgen siempre te proteja. Un fuerte abrazo. Gracias por todo Padre Gabriel. Un abrazo, que te mejores. Buenos días Padre, desde el Grupo Escabos de Quequén, le queremos desear una pronta recuperación. Todos estamos rezando por ustedes. Que se mejore pronto. Querido Padre Gabriel, te voy a decir algo que todos los papás queremos escuchar. Nos vamos a portar muy bien mientras vos te recuperás. Un abrazo grande y a curarse que necesitamos siempre de tu tierna compañía. Un abrazo. Buenos días Monseñor Gabriel. Como representantes de la Capilla de Fátima, elevamos nuestras oraciones para su pronta recuperación. Dios lo bendiga. Muy querido Monseñor, te acompañamos con mucha oración desde Quequén, las hermanas canocianas. Y le pedimos a Jesús y a María que te acompañen en este momento tan especial de dolor. Y le pedimos tu pronta recuperación. Gracias por tu corazón de Padre, Pastor y amigo. Juntas te decimos que vamos a rezar mucho por usted. La queremos. Chau, Monseñor. Acá te mandamos un saludito, parte de los vivas, para decirte que te mejores pronto, que sepa que te necesitamos mucho. Así que bueno, nada, curate pronto y te quiero mucho. Muchos besos. Espero que pronto vuelvas. Así que cuídate, guardate. Cuídate. Y un saludo, te queremos mucho. Un abrazo. Hola Monseñor, soy Mario de la comunidad de Nuestra Señora de la Merced, de Quequén. Y bueno, un poco animado por nuestro párroco, me atreví a hacer este video para hacerle llegar mis saludos. Y sepa que estamos rezando por usted, que lo queremos mucho. Reciba un fuerte abrazo. Hola Gabriel, te mando un saludo desde el área de comunicación. Y aprovecho para darte las gracias por esa tarde de calor tomando mate y que me sentí tan escuchada. Y me dejó de enseñanza que todo pasa, así que esto también va a pasar. Te mando un abrazo. Bueno, Gabriel, estos son saluditos de todas las personas de la comunidad, del CAI, del COPAPA precisamente, como representantes de toda la comunidad de la Merced de Quequén. Estamos todos rezando por vos, para que te mejores y puedas seguir con tu servicio pastoral. Que Dios te bendiga y Nuestra Señora de la Merced te acompaña siempre.